Es el intento profundo que hemos tenido y que creo que nos ha dado resultado estupendo por el respeto enorme por Steven Songheim y por su lugar. Porque no es fácil. Songheim no es fácil. Es complicado cantarlo todavía a día de hoy, un año después, casi un año después, no un año después. De hecho, nos sentamos aquí a hacer coros y a perfeccionar. No, esto no puede ser así. Tienes que subir un poquito, bajar un poquito, cuidado con las Bs. Yo creo que lo que la gente debe exigirnos a nosotros es lo mismo que nos exigimos nosotros a nosotros mismos. ¿Qué decir? Pues la excelencia, que es la búsqueda que nosotros nos hemos planteado. Lo he dicho y lo repito una y otra vez. ¿Garantiza esa búsqueda al éxito? No. No la garantiza. Desgraciadamente no. El éxito es, y esta mañana en alguna entrevista lo he comentado también, es un bicho muy raro. Y que no se sabe por dónde viene. Y a mí me ha pasado en el cine, me ha pasado en el teatro, cosas que tú pensabas, oh Dios mío, nos van a crucificar por esto y de pronto, pum, habrá dado todos los premios del mundo. Y cosas que tú pensabas, ah, esta es la película. Y ha pasado esa recibida. Y no entiendes por qué. Ahora, lo que sí podemos garantizar es poner toda la carne en el asador. Es decir, todo de nuestra mano para ofrecer un espectáculo de gran calidad. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. ¿Cómo nos presentamos en Madrid? Buscando eso. Y después Dios diga, y el público, que sea el sagrado, claro, aquí.